Muy buenas a todos, os pongo en situación para el vídeo del día de hoy. Básicamente el fin de semana pasado estuve por Madrid visitando unas amigas que ya habían venido aquí a Mallorca. De hecho, si no las conocéis podéis ver el vídeo que se llama The Island, que está dentro de mis vídeos de YouTube. Si queréis echarle un vistazo lo podéis hacer. Bueno, básicamente me llevé también con ellas que decidimos encontrarnos una vez más por Madrid antes de que se fueran de vuelta a casa, que ellas viven en Polonia. Con lo cual estuvimos con mi prima, con mi hermano, paseando por alrededores del centro y demás. Así que espero que os guste este pequeño resumen que he hecho del fin de semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!